Hay una lista de nombres prohibidos con los que no se puede registrar a los niños Había salido una lista, este ya pierde validez, no existe ninguna lista No tenemos ningún nombre así contemplado, simplemente si un padre de familia viene a quererle poner un nombre Por ejemplo cesario o cesárea a una niña, nosotros vamos a tratar de hablar con él De que puedes decirle el problema que le puede causar a su hijo en la escuela Pero no, la lista es totalmente, se quitó, no hay ninguna lista, ningún nombre en específico Si nosotros vemos que es un nombre que está un poquito pues raro y que puede ser Para esto que se le haga bullying al niño o este tipo de cosas a la niña o al niño Pues vamos a hablar con el padre de familia y mira este nombre puede, combinado con tal nombre Puede causar esto o el otro en la edad del niño escolar que es cuando más les hacen bullying Yo como maestra pues sé que tan grave es el cómo se llamen los niños Pero yo como oficial del registro civil, dice el artículo número 46 Se prohíbe al oficial del registro civil a poner nombres peyorativos Los nombres peyorativos son aquellos donde son todavía que causan negatividad, carecen de valor Pero se prohíbe al oficial del registro civil, dice Pero el padre de familia le puede poner el nombre que quiera Si el padre de familia insiste en ponerle este ¿Qué nombre te gusta que te diga algún nombre raro este Batman? Pues lo vamos a poner, ¿por qué? Porque son su derecho Pero nosotros los oficiales del registro civil tenemos que hacer hasta lo imposible Porque el padre de familia quiera cambiarle el nombre y explicarle por qué Pero está en todos sus derechos y él decide ponerle Batman, se le vamos a poner Batman